Hay para todos los enamorados y tiene un amor de Ikel este tema ¡Vámonos primito! Si el mundo fuera mío, todo bajo mi control Las estrellas y la luna, las montañas y el sol Si fuera el rey del universo, con mi trono y monarquía Que tenga oro y plata, siento que algo faltaría Tú dejaría todo, todo para ti Lo cambiaría pa' que esté escondido a mí Yo pa' que quiero toditito este poder Si lo que falta es el cariño de mujer Lo dejaría, lo dejaría Solo por ti Ay corazón Te va chiquitita Esquero García, mija Y si fuera como el ave, las alturas volaría Sobre ríos y cañones, hasta el cielo tocaría Si supieran los misterios, los secretos de este mundo Contra estaría las preguntas del pasado y el futuro Lo dejaría todo, todo para ti Lo cambiaría pa' que estés escondido a mí Yo pa' que quiero toditito este poder Cuando me falta tu cariño de mujer Lo dejaría, lo dejaría Solo por tu amor Todo por tu amor Solo por tu amor Como por tu amor